Venga, tres, papasón, y sigo, venga, sigo aquí, venga, venga, velocidad, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Gestionando el servicio de ATEMPRO, de teleasistencia móvil para mujeres que han sufrido violencia de género, sí detectábamos que muchas mujeres seguían sintiéndose inseguras incluso con el terminal. Las órdenes de alejamiento, por desgracia, se inflicien constantemente, se las saltan. Vimos que había muchísimas mujeres que demandaban ese tipo de actividad y enseguida se difundió muy boca a boca, además desde los puntos de violencia y la misma concejalía, y bueno, empezamos ya a hacerlo de manera regular. El taller consiste en que las mujeres aprendan a nivel externo a autoprotegerse a través de nuestro sistema defensivo y la parte interna que cojan conciencia y confianza y despierten la luchadora que todas llevan dentro. Cuando él se acerque, yo no quiero que se acerque, le freno, ¿vale? ¿Se acerca? Ellas sí verbalizaban que, claro, que físicamente el hombre siempre gana a la mujer. Un seguimiento que estoy haciendo con la psicóloga, ¿vale? Entonces ahí vieron que realmente sería uno para mí que asistiera aquí a estas clases. Cuando una agresión es una agresión de verdad dura, fuerte, normalmente el que quiere pegar... Tuve una pareja hace ya muchos años, que de verdad sí que fue violencia de género física, y bueno, luego ya pasaron un tiempo y conocí a otra persona, ¿no? A la cual luego después sí que realmente he tenido violencia de género psicológica. Y esa, hombre, aquí ya me marco, pero esa me ha marcado más. Uno, y me muevo. Cinco, aquí la da, atrás no va. Y a un momento dado es que vives con miedo porque te llama, te amenaza y estás en un constante miedo. Entonces no sabes por dónde te van a venir las cosas. Entonces te crees mucha inseguridad y te escondes de... Y nosotros sobre todo lo que observamos es que la mujer lo que sufre sobre todo es un estado de shock de que no es lo mismo que sufra una agresión de una persona que no conoce que de una persona que ha tenido un vínculo emocional. Entonces entraba en tal estado de shock que aunque tuviese esas técnicas de defensa personal, porque además muchas hacen deporte o SEO y demás deportes de contacto, se quedaban bloqueadas. Realmente cuando haces la teórica, la plástica, perdona, pues haces un poco recordando así, pues un poco las situaciones que has vivido y bueno, pues muy atenta a lo que te dicen y cómo lo tienes que hacer, pues para realmente aprender a hacerlo. Entonces bueno, me pareció muy interesante y me fui y me di con un subido muy grande. ¡Uno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Exactivo! ¡Macó! No tiene nada que ver cuando tú te pones un timono y te enseñan unas técnicas a luego las agresiones reales que hay en la calle, que son crudas, son fuertes y no tiene nada, 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 nada de película. Es todo real y muy peligroso. Entonces este sistema nos da la posibilidad de afrontar una situación real con el punto que nadie usa en ningún gimnasio, que es la incertidumbre. Entonces nos van a enseñar las cosas que realmente me hace la pena cuando en un momento dado te vas a encontrar en una situación de peligro y pienso que realmente eso te va a ayudar en un momento dado a... de simplemente que ellas sepan parar y salir huyendo, ya es un mérito. Y salir, pues eso, el protegerse y correr, avisar y correr... Bueno, pues yo creo que les da bastante seguridad. En muchos cursos que les han dado de defensa personal les enseñan 3 millones de técnicas. Entonces, el primer día 100, el segundo día 200. Cuando llegan a casa se les ha olvidado la mitad. Imagínate el día de la agresión. Es imposible. Si baja los pies... En nuestra experiencia en agresiones de violencia contra la mujer hemos comprobado que sentimientos como la indefensión, el miedo, son características comunes en las mujeres que han sufrido este tipo de agresiones. Con lo cual, lo que más les cuesta es creerse que pueden. Y al final, la parte del B, sí, del B, se trata de eso. De concienciarlas de que pueden, de que son luchadoras y lo tienen dentro. Lo único que tienen que hacer es despertar ese espíritu. Ellas lo que refieren sobre todo es que pueden. Cogen muchísima seguridad en sí misma. No estamos solas. Somos muchas las mujeres que estamos en esta situación. Eso es importante porque parece que cuando nos pasa una cosa, nos pasa solo a nosotras. Y este grupo, al ser todas con un perfil bastante similar, se sienten muy arropadas. Y luego la sensación de, sí puedo hacer algo. Aunque él sea más fuerte, aunque él sí puedo defenderme. Soy una guerrera. El mensaje que siempre se transmite mucho es, ya no eres una víctima, vamos a empoderarte, tú puedes. O sea, puedes una guerrera. Vamos a enseñarte herramientas para que esto no vuelva a suceder. Pues yo pienso que este taller a mí me va a reforzar mucho. Me va a subir la autostima. Y ya lo voy a hacer, por ejemplo, un poco ya... Te da miedo las cosas porque cuando pasas miedo, pasas miedo. Y el miedo es una cosa que todo el mundo lo pasamos, ¿no? Pero va a ser un cambio muy importante en mi vida. ¡Venga, chicas! ¡Vamos a hacer un minuto! ¡Venga! ¡Venga, velocidad! ¡Venga, velocidad! ¡Venga, velocidad! ¡Venga, velocidad! ¡Venga, velocidad! ¡Venga, velocidad!